... ...mira Patricia, toma estas galletas que sé que te van a gustar muchísimo, están muy buenas... ...ay pues espera que mire a ver si tienen lactosa porque soy intolerante a la lactosa y no puedo tomar... ...es el gesto al que cada vez se suman más intolerantes a la lactosa... ...no en vano, el blog de este almeriense se ha convertido en la plataforma de referencia... ...para este colectivo, no sólo en España, sino también en Sudamérica... ...donde cuenta con miles de seguidores. Hace tres años desarrollé intolerancia a la lactosa, por aquel entonces yo he trabajado como técnico de marketing... ...no tenía nada que ver, ni sabía nada de cocina, hoy vamos a hacer una receta de chuletillas de cordero. Pero la necesidad le ha llevado a convertirse en el cocinero de recetas y lactosa más conocido de la blogosfera. Pues a medida que yo iba aprendiendo lo iba compartiendo con todo el mundo. Me facilita muchísimo mi vida diaria, puedo incluso elaborar postres, incluso helados... ...cosas que nunca hubiese imaginado que se podrían elaborar sin lactosa. Ahora ha dado un paso más, desarrollar una aplicación para móviles dirigida al mismo público... ...que se ha colocado en el primer puesto de ventas de la APP Store en la categoría de comidas y bebidas. Por ejemplo, cuando estás en el supermercado y no recuerdas qué aditivos llevan lactosa, como el E815 o el E250 o el que sea, pues lo puedes consultar desde tu propio móvil. Porque no solamente los productos lácteos contienen este azúcar que los intolerantes, entre un 20 y un 40% de la población española, no pueden digerir. Piensan que la lactosa solamente está en la mantequilla o en la leche, como mucho en la nata. Pero no imaginan que la lactosa puede estar en el embutido, en el pan, puede estar incluso hasta las aceitunas de bote. Y en esas está Juanjo, en limitar las limitaciones y crear platos sin lactosa, pero con el mismo sabor. ¡Gracias por ver el video!